La Universidad Nacional de Colombia sigue avanzando en la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional Play 2034. El proceso contó con los aportes documentales de un equipo de docentes reconocidos por una importante trayectoria y logros académicos. Se conformaron centros de pensamiento que proyectaron y consolidaron propuestas de política institucional. Adaptándose rápidamente a la nueva realidad de la crisis por el COVID-19 y en el marco de un ejercicio prospectivo inédito, las nueve sedes adelantaron mesas de trabajo multiactores. Una vez más, se habilitó la Plataforma de Innovación Abierta, InnovaUNAL. Ideadores de todas las sedes contribuyeron a resolver retos de la planeación. Cinco foros ampliaron la información y acercaron a la comunidad universitaria a este proceso. En espacios de diálogo transversal, abierto e intercedes, se identificaron los principales consensos sobre los asuntos a transformar con horizonte al 2034. Más de 5.000 aportes recibidos a través de mesas de trabajo, encuentros, ideación, encuestas y retroalimentaciones permitieron consolidar una primera versión del Plan Estratégico Institucional. El Plan Global de Desarrollo 2022-2024 será parte integral del Play 2034. Consulta en la página web play2034.unal.edu.co el documento base para las discusiones programadas durante el segundo semestre académico de 2021. Está a tan solo un clic. Con el trabajo y los aportes de los claustros y las colegiaturas, las mesas de trabajo del personal administrativo, de egresados y de pensionados, el Play 2034 continuará evolucionando y construiremos colectivamente el PGD 2024. Haz parte de este proceso. El futuro lo construimos hoy. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.